Bueno, un poco en la línea del club, ya no solo los rivales directos, creo que en general la competición tiene que ser igual para todos y creo que con esta decisión no lo va a ser. Pero bueno, es una decisión que se ha tomado, la tenemos que asumir y tenemos que intentar que nos afecte lo menos posible. Bueno, pues el Leganés, a ver, sí que es cierto que va a tener alguna baja, pero si miramos la plantilla, cualquier jugador que no está jugando en este momento y que va a estar disponible, tiene un nivel de equipo de segunda división que lucha por ascender o de primera división. Entonces sí que es cierto que seguramente no pueda contar con algún jugador, con alguno seguro por sanción y alguno lesionado, pero bueno, no nos puede llevar a pensar que eso va a provocar que el Leganés sea peor equipo, los que salten al campo, o sea menos competitivo, ni mucho menos. Y en cuanto a nosotros, bueno, pues conscientes de lo que hay en juego, después del otro día que hicimos tan mal partido y tuvimos tan malas sensaciones, pues esperamos el domingo reivindicarnos y cambiar por lo menos la imagen de lo que pudimos hacer. Sí, bueno, somos conscientes, jugamos contra uno de los mejores equipos de la categoría, que no solo por plantilla y presupuesto, sino porque lo está demostrando en la competición y cada semana y evidentemente nosotros para poder competir allí tenemos que ir con nuestro máximo en todos los aspectos, desde lo físico, lo técnico, lo táctico y sobre todo lo emocional. Bueno, yo creo que todos, como dijimos el otro día, todos somos conscientes, cuando se acerca al final y estás en esta situación, pues seguramente podamos nosotros con el perfil que tenemos de grupo, con el perfil que tenemos de equipo, yo creo que podemos pecar más de exceso de responsabilidad que lo contrario. Entonces, bueno, intentar quitar un poquito por ahí, pero sin pasarnos porque no podemos caer en esa escasa responsabilidad, digamos, de alguna manera. Todos somos conscientes de lo que hay en juego, intentamos que las semanas, cuando sean este tipo de situaciones, sean lo más normales posibles, se nos acerquen a la mayor normalidad posible. A veces no es fácil y cuando queda tan poquito y con lo que no estamos jugando, pues no es fácil. Pero bueno, el compromiso que hay es total volvarte de la plantilla, volvarte de los jugadores, ellos quieren sacar la situación adelante y lo que estoy convencido es que vamos a intentarlo al máximo de nuestras posibilidades. Luego, bueno, puede que la mente nos pueda jugar una mala pasada o que el partido vaya por derroteros que no podemos controlar, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, yo tengo tranquilidad en que la plantilla tiene compromiso, que es consciente de todo lo que nos jugamos y que va a poner el máximo para poder sacar esta situación adelante. Pero bueno, a ver, todos sabemos que aquí nadie es tonto, todos sabemos la situación en la que estamos, todos sabemos lo que queda, todos sabemos el calendario que tenemos y evidentemente sabemos lo que hay en juego. Entonces es sencillo, ¿eh? Nosotros preparamos la semana lo mejor posible, intentamos que ellos estén a nivel emocional, a nivel físico, técnico y táctico lo mejor posible y luego competimos. Y lo que queremos es que el partido contra el Leganés no tenga nada que ver con el partido del Girona, en donde hicimos muchísimas cosas mal. Bueno, es lo que vamos a intentar, para eso trabajamos y a partir de ahí, bueno, pues esperemos que las cosas salgan mejor, que seamos un equipo mucho más competitivo que el otro día, que le pongamos las cosas muy difíciles a Leganés y que tengamos nuestras opciones. Yo creo que nosotros tenemos opciones a partir de ser un equipo difícil, a partir de ser un equipo complicado contra los rivales en donde no damos facilidades, porque en cuanto damos facilidades los partidos se nos ponen muy complicados por el nivel que tienen los equipos y por la tónica que hemos vivido a lo largo de la temporada, que sabemos que cuando un equipo se nos ha puesto por delante se nos ha hecho muy difícil el partido. Entonces, bueno, por ahí tiene que ir, ¿no? Intentar no encajar, estar siempre con posibilidades de tener opciones en el partido y a partir de ahí a ver qué pasa. Sí, está claro que nuestro balance en este aspecto no está siendo positivo durante el año y de alguna manera el otro día fue como a tocar fondo, ¿no? En ese sentido, cuatro goles a balón parado. Sí que es cierto que uno es de penalti y yo no lo considero tan balón parado, pero bueno, es de alguna manera tocar fondo, sobre todo porque yo creo que las situaciones de balón parado tienen mucho que ver con la concentración, con el rigor, muchas veces con el orgullo, ¿no? Competitivo dentro del área y bueno, ya creo que lo hemos hablado, que somos conscientes que eso no puede pasar en ningún momento de la temporada, pero menos cuando te estás jugando todo. Entonces, bueno, cambiar, no vamos a cambiar nuestra forma de actuar a nivel de balón parado, defensivo y ofensivo, seguimos preparándolo igual, pero sí que es cierto que haces hincapié en sobre todo que eso no puede pasar. Son aspectos muy determinantes, igual si el otro día el Girona no nos hace gol a balón parado, seguramente hubiésemos competido durante el partido, independientemente de que nos hubiesen salido mejor o peor las cosas, pero son aspectos que marcan, marcan los partidos y marcan la temporada. Entonces, bueno, esperemos no volver a repetirlo y bueno, estoy convencido que los jugadores son conscientes de que eso no puede volver a pasar. Hombre, influir, claro que influye porque siempre hemos dicho, no es lo mismo dos días de entre medio partido que tres. Yo creo que cuando tienes tres días, la recuperación si no es casi completa se acerca a lo completo. Con dos días es más complicado. ¿Qué se podría haber puesto? Pues bueno, estamos acostumbrados a hacer lo que nos digan sin rechistar, es lo que ha decidido en este caso la Liga con los horarios y lo asumimos y no le damos más vueltas. Evidentemente nos hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero te quiero decir que no es la primera vez que nos toca. Entonces es así como se ha diseñado este año la temporada y bueno, lo asumimos y por supuesto no nos lo ponemos como excusa.